¡Suscríbete al canal! www.cocinerosargentinos.com Y vas a seguir el paso a paso Se quedaron con todo ahí a la mitad Pero bueno, en internet pueden ahí Gracias Lucho Un beso a todos los cocineros argentinos Perdón por la demora, gracias por visitarnos Por favor, ahí estamos Perfecto, bueno, vamos rapidito Porque nos queda menos tiempo Que de costumbre, así que Tenemos mucho camino por recorrer, por conectar A nuestro país, vamos a tener Una historia que tiene que ver con los cuchillos Una historia de familia, de esos nietos Que, viste, reciben los genes De su abuelo y transforman Un hobby en profesión Vamos a estar ahí viendo en vivo Cómo hace los cuchillos Cómo se trabajan esos cuchillos labrados Es espectacular, yo también Son mitos y verdades, cómo hay que lavarlo Para que no se desafile Es verdad, mucho, mucho para preguntar Así que ahí vamos a estar en vivo Y también estamos en misiones Que si te parece, hoy ya de lleno nos metemos Vamos a ir a Salta también Porque, por supuesto, está la Virgen del Milagro Que este año la celebración de la novena va a ser distinta Todas las celebraciones han cambiado a causa de la pandemia Pero bueno, ahí vamos a estar también en Salta Ahora, si les parece, nos metemos de lleno en misiones Porque vamos a ir al Parque Guirahoga Que, atención, porque es un lugar Que prepara a los animales Para volver a la vida silvestre Está buenísimo esto Si les parece, vemos el informe Y después nos metemos de lleno con este tema Dale Hola, Sergio, Noe Quiero contarles que estamos aquí en Puerto Iguazú Tierra de las Cataratas En este atractivo turístico Que es conocido como Guirahoga Este es un centro que ha recibido animales Y que recibe animales Que son atropellados O tienen algún tipo de incidente En la provincia de Misiones Entonces se los trae a este centro Para su recuperación Y posterior devolución A su hábitat natural Si es que pudo recuperarse Si no, quedará dentro del centro Como los 400 animales Que hoy forman parte De este centro de Guirahoga En la localidad de Puerto Iguazú Mensualmente Son 20 los animales que ingresan a este centro Que son traídos por el Ministerio de Ecología O recogidos por personas O por la misma gente de Guirahoga Y son traídas a este centro Una de las formas que tiene de solventarse este centro Es a través de la visita De los turistas que llegan A las Cataratas del Iguazú Y que entre otros atractivos turísticos Tienen este centro Que pueden observar distintas especies De aves Pájaro campana Tucanes Y otros Y con eso Bueno, el centro percibe Un ingreso Que le permite ir solventando El funcionamiento Está ubicado En el conocido Kilómetro 5 O acceso A la ciudad de Puerto Iguazú Y trabaja de lunes a lunes Obviamente En situaciones normales No como esta De pandemia Como la que estamos viviendo ahora Donde el turismo En Iguazú Solo se circunscribe A un turismo interno De esta manera Le mostramos un poquitito Lo que es el Guirahoga En la ciudad de Puerto Iguazú Tierra de las Cataratas Muy bien Ahí estaba presentada La primera nota Agradecemos a Mario Antonowich Que es el que nos mandó El material Y nos dio esta espectacular Información Pero Vamos Queremos más Nosotros queremos seguir conectando Queremos seguir preguntando Hay muchas preguntas Así que Vamos a A conectar directamente Con el parque Ahí está Jorge Anfuso Que es el director del parque Y le damos la bienvenida Hola Jorge ¿Nos escuchás Jorge? Jorge Se congeló Se congeló O se congeló O es un mimo Espectacular O la hace bien O está jugando al estatua No Al estatua Jorge No Ahí está Bueno En un ratito Seguramente conectamos Con Jorge Ahí en Misiones Porque está buenísimo Todo lo que hacen En el parque Guirahoga Así que ahí vamos a estar Preguntándole todo Pero si les parece Ahora nos vamos a Santa Fe Egoico Sí Porque hay una historia De una maestra Yo creo que como mamá Y como por supuesto También Como público En general Cuando ves una maestra Que emplea la creatividad Para enseñar Es cuando más se luce Cuando los chicos Más aprenden Y este es el caso De esta maestra De Galvez De Santa Fe Que mirá lo que hizo Y después hablamos con ella Soy Mariela Guadagnoli Soy arquitecta Y profesora universitaria Soy de Galvez Provincia de Santa Fe Desde 2018 Venimos desarrollando Con los chicos De la ETP 456 De Galvez El proyecto Doquines Ecológicos Este proyecto Parte de una problemática Que los chicos Tenían en la escuela Que era la de Pavimentar Determinadas áreas Que se inundaban Los días de lluvia En 2019 Trabajamos En tutoría Con el CONICET En un concurso Llamado Concursol Donde pudimos Desarrollar Tecnología innovadora Y hacer que Nuestros adoquines Sean descontaminantes Del aire También Participamos En el Congreso De Jóvenes Comprometidos Por el Medio Ambiente Promovido por Solideus En Buenos Aires Donde nuestros chicos Pudieron compartir Con chicos De todo el país Sus experiencias Relacionadas Al cuidado Del medio ambiente Este congreso Nos permitió Acceder A ferias internacionales Como la Expo Recerca Jove de Barcelona O el Congreso O el Congreso De Jóvenes Emprendedores En Zaragoza En 2019 Fuimos reconocidos Por el premio presidencial Maestros Argentinos En donde quedamos En quinto lugar Esta nominación Valoriza El trabajo De los docentes En la mejora De la calidad educativa De sus alumnos Y este año Fundación Barqui Me nominó Entre los 50 Mejores Maestros Del Mundo Como dicen ellos Es el encender Una luz Sobre cada docente Sobre estas pequeñas Historias Pero que cambian La vida de sus alumnos Así que para mí Es un orgullo Estar entre estos 50 docentes Extraordinarios De todo el mundo Muy bien Muy bien Ahí estaba presentada Conectamos directamente Con la provincia De Santa Fe Con Galvez Ahí está Mariela Guadagnoli Primero la recibimos Le damos la bienvenida Y la felicitamos Por supuesto Hola Mariela ¿Cómo les va? Muchas gracias Ay qué emoción Escuchar todo lo que pasaron La verdad que Revivir todos esos momentos Es grandioso Mariela Contanos Cómo nace Bueno ahí en el informe Lo explicabas un poco ¿No? Esta iniciativa De que había algunas calles de tierra Que se inundaban Pero cómo se te ocurrió Porque la verdad Una creatividad absoluta Vos sos arquitecta Pero la verdad que Hacerlo con los chicos Es genial A mí normalmente Me gusta trabajar Con proyectos Y con problemas reales Que tienen ellos Y si están Ese era un problema De la escuela Que después ellos Lo fundamentaron Porque en nuestra ciudad Se usa el adoquín Y está normalizado O sea que hay una ordenanza Que lo exige Entonces empezaron a investigar A buscar Y bueno Terminaron decidiendo Hacer estos adoquines Pero como ven en las fotos Después jugaron Jugaron con los colores Con las mezclas Hicimos un adoquín Para bordo de pileta Pero también Mis alumnos Que son los que traen Esta mentalidad Ecológica Me propusieron Ponerle en la mezcla Materiales de descarte Que ellos producían En la escuela Y ahí empezamos A hacer Estas Estas innovaciones Y empezamos A procesar El descarte Y a probar Ahí en las fotos Se puede ver Como ellos La verdad que Yo les respeté Sus tiempos Para que ellos Puedan probar Equivocarse Volver a hacer Fijate que buena maestra Que buena maestra Que es Que dicen mis alumnos Me sugirieron Mis alumnos Me dijeron Corriéndose Totalmente Del lugar Pero bueno Nada Mariela Nosotros te volvemos A poner Porque Lógicamente Parte también De una iniciativa Tuya Es muy valorable Lo que haces Dándoles el mérito Ahora Es increíble Que inventaron También un material Que además Es ecológico Bien Sí Sí Aparte Bueno Ellos investigamos Mucho Que pasaba En nuestra ciudad Con los basurales Con los residuos Hicieron una entrevista A una cooperativa Que vende Los descartes Que los acopia Los enfarde y los vende Y lo único Que no se vendía Era el Telgopor Entonces bueno Como vimos Que también El adoquín Resistía Mucha A la compresión Así que Se decidieron Por este adoquín Y empezamos Toda una campaña De recolección De Telgopor Que nos inundó La escuela Así que Hoy estamos pensando En hacer una cooperativa De trabajo Un emprendimiento Los chicos Inclusive Piensan En dar trabajo A chicos Con problemas De consumo De consumo Que es una realidad También Que nos toca A ellos De cerca Entonces Es como que No es solo Un proyecto Tecnológico Y ecológico Sino también Que es comunitario Es social Ellos Lo vimos Desde todos los aspectos Y ahí está Donde uno Los escucha Atiende A sus necesidades Ellos también Este tema De las adicciones Los preocupan Les toca De cerca Y vieron Como darle Solución O una pequeña Solución Con el proyecto Mariela Digo Como Se fueron sumando En cantidad Digo Los chicos Con cuantos Comenzaron Cuantos son hoy Yo empecé A trabajar Con chicos De segundo año Tenían entre 14 y 15 años Y eran dos cursos Unos 42 chicos Al año siguiente Trabajamos Con los de quinto Los que habían pasado Terceros Siguieron trabajando Los de sexto Porque nos presentamos En varias instancias Inclusive también En jóvenes emprendedores Que promovía la UNL Que también Sacamos un premio Y bueno Después terminó Siendo un proyecto Institucional También tengo Muchos compañeros De trabajo Que han colaborado Con este proyecto No es solo mío Esto se logra Porque se trabaja En equipo Eso es fundamental Para que un proyecto Sea grande Hay que saber Trabajar en equipo ¿Y qué significa Mariela El Global Teacher Prize? ¿Qué significa Si lo ganás? ¿Qué significa Para una Argentina Estar ahí? Ya hoy Es un montón Porque hoy Yo estoy conectada Con profesores Del mundo entero Hacemos reuniones Virtuales Podemos ver Comparar nuestra realidad Con la realidad De docentes De todo el mundo Trabajar juntos Eso es increíble Trabajar junto Con una profe De Colombia Con otro De México Hoy recibo mensajes De hoy Hace un rato De un profe De Londres Para incluirme En un proyecto Que está llevando adelante Así que es abrir Y también mis alumnos Se están preparando Para dar Para contar el proyecto Al mundo Entonces Es hacer alumnos globales Hoy ya Aprovechar esto De la pandemia Y que tenemos que dar Clases virtuales Para abrir nuestras aulas Y llegar a todos lados No solo A la comunidad Sino abrirlo Al mundo Y es increíble Hay que animarse Hay que animarse Mariela Para ir cerrando Digo Hablamos de ecología Hablamos de educación Hablamos de diseño Y nombraste En algún momento El pensamiento De transformarse En una cooperativa Que es como que Va a cerrar el círculo Para que también Puedan comercializar Y generar trabajo Para mucha gente Sí Sí, sí, sí Ese es un proyecto Que también lo venimos Trabajando con ellos Yo siempre digo Como es un proyecto escolar Es con los chicos Claro Que aprendan En todas las instancias Si se lleva Un año Dos años El tiempo que lleve Pero que aprendan Y la idea es Es poder generar Una cooperativa Que colabore también A nivel municipal Nosotros venimos Trabajando con el municipio De la ciudad También con el Con el ministerio De educación Digamos Es un trabajo Colaborativo Y ojalá podamos Llevarlo adelante Es la etapa Más difícil Del proyecto Pero no nos van a vencer Lo vamos a lograr Imagínate Si han llegado hasta acá Sabés todo lo que les queda Por delante Mariela Muchas gracias De verdad Felicitaciones Ahí vamos a estar Todos haciendo fuerza Desde acá Para que ganen Ese premio Porque bueno Se lo recontra Merecen Un beso grande A todos los alumnos Y a vos también Un beso Bueno Gracias a ustedes Por hacer visible Estas pequeñas historias Del interior del país Ni hablar Ni hablar De eso tratamos Todos los días Del resto del país Porque no hay interior Somos todo uno Del resto del país Ahí está Y nos quedamos En Santa Fe Egoico Gracias Míreme ¿Cómo se maneja usted Con los cuchillos En la cocina? Bastante bien Bastante bien Sí, me gusta la cocina Yo tengo muchos también Porque me gusta el tema El asado Y tiene que estar afilado A mí se me desafilan Claro Ese es mi tema Que una vez que se desafilan Para mí el cuchillo No sirve más Viste Es como que no sé Hay que afilar No, hay que afilar Antes En el pueblo Pasaba el que tocaba El afilador Ahora se complica Un poquito más Ahora se complica Vamos a ir Nos quedamos ahí En Santa Fe Porque bueno Hay un fabricante De cuchillos Que hace verdaderas obras Cuchillero Así se dice Un cuchillero Vamos a verlo Y después charlamos con él Mi nombre es Diego Borsotti Soy de Santa Fe La capital Me dedico A cuchillería de alta gama O cuchillería de autor Forjo mis aceros Los fabrico Ya sea Tanto acero multilaminado Como acero sanmai Hago técnicas japonesas Hago gran plia gama De cuchillería De todo el mundo Hago cuchillos Con impronta japonesa Cuchillos con impronta americana Este oficio comenzó Hace 10 años Yo soy técnico mecánico armero Soy guardavidas De acá De la ciudad de Santa Fe Trabajé en una herrería Durante mucho tiempo Yo calculo que esto Yo calculo que esto Fue algo heredado De mi abuelo Del cual yo lo tuve Hasta los 3 años Y él fue herrero de forja Aquí en la provincia de Santa Fe El año pasado Gané un premio A nivel nacional Que es el mejor acero multilaminado El mejor acero damasco De Argentina Con una pieza Que se llamó Otto En conmemoración Y en honor a un perro Que yo tuve Durante 14 años El cual me acompañó En el crecimiento Y en el nacimiento De todo esto En honor a él Yo hice un cuchillo Con una impronta Como si fuera un pirata La verdad que muy contento Porque ese premio Fue muy importante Aquí doy clases En este momento No lo estoy haciendo Por el tema de la pandemia De lunes a viernes Yo estoy dedicándome a lo mío Y los fines de semana Normalmente doy clases Que por este año No tuve que frenar a eso Les dejo un saludito grande Y espero que disfruten esto Tanto como yo Mamá querida Cuánto diseño hay Es impresionante En esas hojas Increíble ¿Le parece que conectemos? Conectamos Vamos a darle la bienvenida A Diego Borsotti Este cuchillero de Santa Fe Hola Diego querido ¿Cómo estás? Hola chicos Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Muy bien Diego Mirá Recién estábamos viendo Lo que haces Azorados Sí Y es increíble Y te digo la verdad Ya contaste casi todo Así que yo Me metería de lleno Con las manos Ahí a la obra ¿No? Mostrando un poco Cómo haces esas bellezas Bueno este Ustedes como pueden ver En mi taller Sí Y Trabajo de dos maneras Diferentes Dos maneras O sea Para llegar al mismo fin Pero que son Maneras diferentes Del proceso Trabajo mucho Con aceros Para Donde yo realizo El desbaste Y así los termino Por ejemplo Los voy recortando Sí Los voy recortando Les voy dando la forma Pero esto Yo arranco Desde una chapa Y después A nosotros Las otras formas De trabajar De otro tipo De piezas Que son forjadas Donde por ejemplo Yo comienzo De un rodamiento Como este Que está acá Y por medio De la forja Calentándolo Golpeándolo Yo lo voy Dándole forma Y lo voy llevando Porque es más o menos A esto O sea Ese redondel Ese redondel Que veíamos Después se transforma En eso que tenés En la mano O sea Con el calor Y con tu Bueno Con tu mano De obra ¿A cuántos grados? ¿A cuántos grados Me trabajas Diego? Y esto Estamos más o menos Hablando de 1200 grados Claro Una locura Es increíble ¿Y cómo te hacés ese? A ver Vos dijiste recién El nombre perfecto Es como ese labrado Que lleva la hoja Ahí del cuchillo Eso se llama Acero multilaminado Ajá Que normalmente En la jerga Se lo conoce Como acero damasco Porque se lo conoció En una época lejana Sí Donde A damasco siria Que era un lugar Mercantil Donde Se cruzaban Varios Lugares Y ahí se lo dio Conocer a ese acero Entonces Una manera De llamarlo Es de donde se lo conoció Y por eso Se le dice Damasco Claro ¿Y cómo se hace Ese diseño? Y para que ustedes Tengan una idea Se comienzan De dos O tres O más Tipos diferentes De acero En forma de chapas Y Se lo va Amasando Sí Como si fuera Un hojaldre Para lograr Patrones de dibujos Como lo que ustedes Están viendo Ahí Claro Y cada patrón De dibujos Tiene una complejidad Diferente De forjado Donde cada uno Lleva una técnica Diferente Y eso es lo que Por así decir Se comercializa La dificultad De forjar El mejor patrón Claro Diego ¿Y tiene algún riesgo De perderse El diseño? Digo Con las afiladas Con esto Con lo otro ¿O no? No No porque Realmente El afilado Se hace solamente En el primer milímetro De lo que es El plano De la hoja Por lo tanto Este detalle Este dibujo Que queda con Dos tonos diferentes Y con su relieve Queda inmortalizado En la hoja Y Diego Esto es un cuchillo Que es para usarlo O para ponerlo De adorno Y cuanto menos Uso mejor Porque eso Es una obra de arte Y bueno Hay mucha gente Que los compra O los adquiere Para ponerlos En una vitrina Para pasárselo Una generación En otra generación Para usarlos Claro Pero lo que Ustedes tienen que entender Que El valor agregado Que tiene esto Que ustedes están viendo Es el detalle De forja Que lleva Para constituir Patrón de dibujo Y que Aparte de eso Siga siendo Un cuchillo funcional Como cualquier otro Claro Diego ¿Y qué tiempo Te lleva Más o menos En un diseño Normal ¿Qué tiempo Te lleva Hacer una pieza? Y por ejemplo Hay patrones Muy complejos Donde uno Tiene que ir estudiando El desplazamiento Plástico Para donde Se va Formando Entonces Hay que ir Muy de a poco Para que vos Tengas una idea El peor El peor El peor enemigo En este oficio Es la ansiedad Y Listo Descartado No estudies Cuchillera No lo puedo hacer No lo puedo hacer Diego Ya que estamos sacando Bueno un poco Los mitos Y las verdades De esto ¿Con qué Herramienta Casera Que tengamos en casa Se puede afilar Bien un cuchillo? Se puede utilizar La parte De abajo De una taza De cerámica Mirá vos Mirá vos Esta no la sabía La parte La parte Que circular Que es la que apoya Es bien recta Y bien rectificada Y como es cerámico Eso Es mucho más duro Claro El grano Que el metal Entonces se puede Utilizar como una especie De Asentador Para elevar un poco El filo De lo que No tiene nada Por así decirlo Diego Y el agua caliente ¿Juega en contra De la afilación De los cuchillos? Yo no, no juega Es un mito eso Es un mito O sea que hace 25 años Que vengo clavando El cuchillo en el parque Limpiándonos la tierra Y lo podría haber lavado Exactamente Exactamente Hay muchos mitos Sobre esto Pero Lo que si puede Llegar a afectar Al cuchillo Son los productos Comestibles Como el limón El vinagre La cebolla La cebolla Yo sabía lo de la cebolla No quería preguntar Porque digo no Ya veo que esto es una cosa Que transmitió la abuela No, no Sí, sí Sí le afecta Pero solo A los aceros Al carbono A los aceros Inoxidables No Tenemos ahí ¿Podemos ver algún proceso De todos los que tienen Por supuesto Este trabajo Que me imagino Que son muchos Y bueno Que lleva tiempo Como decías Pero por lo menos Para meternos ahí Y chusmear un poquito Cómo haces tu trabajo Que es tan lindo Yo acá les preparé Yo acá les preparé Para que ustedes puedan ver Acá abajo yo tengo El ácido Que yo uso Para revelar Sí Ahí sacas a ver Sí Sí, perfecto Es como un tubo Donde el otro tiene ácido Es un cuchillo Sí Que estoy terminándolo Que ustedes pueden ver Ahí con los reflejos Ya que se puede Se ve como una sombra Sí Ahí Sí Se ve como una sombra Entonces lo que yo voy a hacer ahora Es sumergirlo en el ácido El cual yo uso para revelar Y vamos a ver Cómo marca Ustedes lo que van a ver Son una línea De acero inoxidable Entre dos capas De acero al carbono Entonces se va a poder ver Bien en detalle Lo que marca el ácido Que ataca los metales Y los revela Para que Si yo usé Diferentes tipos de metales Se vea Diferentes tipos de colores Qué bárbaro Estamos viendo en vivo Este proceso Me parece apasionante Yo creí que era un espejo Si no me decías Que era un cuchillo No, no, no Cómo brillaba Mirá Ah, excelente Claro Y eso ya queda así dibujado Digamos No tenés que hacerle más nada Y eso ya queda así Bien Claro Qué bárbaro Ahí O sea que en realidad El tema está en los materiales Que vos le pones Para que después el dibujo Quede así Exacto Yo lo que hice en este caso Fue utilizar Cinco capas Donde tres son de acero Al carbono Y dos de acero inoxidable Claro Entonces lo que se ve ahí En el costado Es el acero inoxidable De ambos lados Qué bárbaro Hermoso Fíjate cómo queda Espectacular La verdad Muy bien Diego Un aplauso Un aplauso Porque sos un artista Un artista impresionante Y está bueno Que sus productos No solo se pueden alquilar Acá en Argentina Sino también En el exterior En el exterior Ahí está Y además es un buen regalo Para llevar afuera Y hay que regalar un cuchillo Y hay que regalarle plata Al que usted le regala el cuchillo Ah, ¿sí? Sí Uy, sale caro entonces Exactamente Para que no se corte la amistad Está muy bien Es verdad Ahí está la cábala No, tiene que ser Aunque sea un pesito Algo de plata Bueno, Diego Algo representativo Ahí está Por supuesto Tu usuario de Instagram En pantalla Para que la gente Te pueda seguir Y vea todo lo que haces Diego Ya mismo Un beso grande Diego, gracias Muy bien Ahí está Abrazo Muchas gracias a ustedes Por este momento No, por favor Diego, querido Nos tenemos que meter En una pausa Nos queda todavía En un corte En un corte Justamente De los cuchillos Al corte Así Enseguida vuelve Todos estamos conectados Gracias por Por dejarme fumar De los pocos placeres Que me quedan Mire Me gustaría poder ayudarlo Claro Podría escribirme Una receta Que diga Que ya puedo Volver a mi pueblo Donde estaría Mi mujer Viva Y esperándome Antitranspirante Levanta Soga Escalón Antitranspirante Tonifica Gira Seco Saque Sertén Sigue Fresco Ritmo Lucha Buceo Nago Movimiento 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 Y todavía seco Con Mi Negocio Personal Tu negocio también puede ser parte de Club Personal Crea tu tienda online Y promociona tu negocio en la app de Club Personal Llegando a millones de clientes Registra tu comercio Es fácil y rápido Ingresá a minegociopersonal.com.ar Y vende más Mi Negocio Personal Para crecer siendo el mismo En tu heladera Hay un mundo mágico Se acerca el brunch Tenemos que estar listos Pechuguita de sobra Hoy te convertís en sándwich Jamón y queso ¡Listos! Lechuga Te quiero bien fresca Suban los cherries Bajen las papas Quieto Quieto que ahí viene Ahí viene Mayonesa Natura Siempre en todo Vos tampoco podés dormir ¿Qué te pasó? El día me pasó Fue de locos hoy Lo que me va a pasar mañana a mí Tengo mil cosas Melator Plus Melator Plus Si tu día a día te quita el sueño Melator Plus te lo devuelve noche a noche Melator Plus Lo natural es dormir bien ¿Un pelo dañado puede regenerarse? Dab prueba que ahora sí Expusimos las brochas de pelo virgen a daños extremos Y luego tratamos una con Dab Regeneración Extrema La diferencia es clara Dab es superior en la regeneración de pelo dañado Nuevo Dab número uno en regeneración Vos tampoco podés dormir ¿Qué te pasó? El día me pasó Fue de locos hoy Lo que me va a pasar mañana a mí Tengo mil cosas Melator Plus Melator Plus Si tu día a día te quita el sueño Melator Plus te lo devuelve noche a noche Melator Plus Lo natural es dormir bien Movete con confianza Que Rexona Antibacterial se encarga de los gérmenes Nuevos sanitizantes Rexona Eliminan el 99,9% de las bacterias A donde sea que vayas El nombre que elegiste para tu negocio Es lo que habla de vos Están los que le ponen su propio nombre Impecable Lola Los que quieren crecer, sí Pero sin olvidarse de sus raíces Buenas raíces Para todos ustedes Hoy llega Mi Negocio Personal La plataforma que te permite crear tu tienda online Gratis por 3 meses Y sin comisión por venta Ingresá a minegociopersonal.com.ar Y vendé más Crecé sin dejar de ser el mismo Mi Negocio Personal Todos sabemos que lo que de verdad importa Es el sabor Y solo Hellman's Tiene el sabor irresistible De la verdadera mayonesa Hellman's El verdadero placer está en el sabor Desde que uso Corega Recuperé la confianza Solo necesito aplicar unas tiritas Para fijar mi prótesis todo el día Ahora puedo comer Hablar y sonreír con confianza Corega Nunca dejes de sonreír Muy bien Señoras y señores Aquí estamos de regreso ¿Quieres abrir una ventanita de Salta? Para que vayamos metiéndonos en clima A ver la ventanita Porque vamos a hacer la conexión Vamos a conectar con Inés Ausa De Bairos Mouras De la Catedral de Salta Para que nos cuente ¿Qué no es? De la Virgen del Milagro Porque este año va a ser diferente La celebración de la novena Por supuesto Así que ahí está Inés Con nosotros Hola Inés Buenas tardes ¿Cómo anda todo? Hola Noe Hola Goico ¿Qué tal? Un gusto nuevamente Poder conectarme con ustedes Y sobre todo En una fecha tan especial Para los salteños Que es la fiesta Del Señor y Virgen del Milagro Y bueno Una fiesta totalmente diferente Este año por la pandemia Todo de manera virtual Claro Inés Contanos ¿Qué significa esta festividad? ¿Qué tradición tiene? ¿Cuánto hace que se celebra? Que nace 328 años Que se celebra Así que imaginate Que esto de que se haya suspendido No tiene antecedentes Salvo en dos ocasiones De que se postergaron Pero se volvieron a hacer Claro Ahora por la pandemia Realmente no hay Una fecha posible De cuándo se va a poder hacer No Lo único que tiene Lo único que tiene bueno Es que por ahí Hay mucha gente Que antes no podía viajar Que ahora por streaming Va a poder estar Así es Se está haciendo Por ejemplo La novena Se hizo de manera virtual Y bueno Ahora A las 5 de la tarde Aquí dentro De la Catedral Basílica de Salta Están las autoridades De la curia Y ellos Bueno Van a estar rezando el rosario En ese horario Y después 5 y media Comienza el pacto de fidelidad ¿No? Como hacemos todos Los 15 de septiembre Así que bueno La gente lo puede Seguir por las redes Tanto de la Catedral El gobierno de la provincia de Salta También va a transmitir Así que bueno Esa es la opción Que tenemos para este año Quedarnos en casa Y poder seguir virtualmente Esta procesión Inés Perdón Inés ¿Cuánta gente participa normalmente? Mirá El año pasado Participaron 850 mil personas Así que se imaginan La cantidad de fieles Que mueve Esta fiesta Es la manifestación Es la manifestación De fe Más importante Que tenemos en la provincia A nivel nacional Se encuentra en segundo lugar Luego de la fiesta De la Virgen de Luján Sí Y en Sudamérica También es una De las más importantes Tiene mucha Mucha gente De vota La Virgen del Milagro Por supuesto Vamos a pedirte Inés Que le podamos contar A la gente A dónde se puede meter Para entrar en el streaming Para poder rezar Y acompañar Esta celebración Tan importante Tienen Tanto la Catedral Basílica de Salta Que está en las redes sociales En Facebook El gobierno de Salta También tiene el sitio Así que son las opciones Para que la gente Pueda seguir En lo que va a ser El pacto de fidelidad A las 17.30 Estimativamente No se sacaron tampoco Las imágenes Del señor y virgen Del milagro En la puerta No Como se hace siempre Se están evaluando Claro Pero Les comento Durante la pandemia Cuando comenzó la pandemia En marzo Estaban en el atrio De la catedral Las imágenes Y era impresionante La gente Los que tenían En ese momento Permiso para circular Se paraban en la puerta Y rezaban Así que imagínense Le estamos pidiendo A nuestros santos patronos Que por favor Bueno Pase pronto Esta pandemia ¿No? Sí, sí, sí Por supuesto Y hay mucha gente Con mucha fe Que lo necesita ¿No? También Necesita rezar De hecho Inés Nombrabas que El primer evento Es el de la caminata Luján A la Virgen de Luján Hoy acaban de anunciar Que ya está suspendido El evento Y sí Eso yo creo Que va a pasar En todos lados Pero bueno Lo importante La fe El amor Todo siempre va a estar presente Así no se haga La procesión Y eso lo entendió La mayoría De la población Aquí en Salta Porque primero Se iba a hacer Una procesión Aquí Que iba a dar La vuelta Por la plaza 9 de julio Pero únicamente Iban a participar Autoridades de la iglesia Y algunos funcionarios Pero decidieron Que no No iba a ser Factible Porque imaginar Que si se llegaba A ser La gente Iba a ser Es que Es que convoca Una multitud Es muy difícil Controlar Es muy difícil Controlar Por la cantidad De gente Que convoca Y además Que en este momento Todos necesitamos Tanto Aparte No es bueno Como imagen Tampoco Más allá del riesgo Y lo que significa Claro Por eso Se iba a hacer Iban a dar una vuelta Pero solo Un grupo reducido De personas Pero bueno Invitaron al gobernador Gustavo Sáenz A la intendenta De Salta Capital Betina Romero Pero ellos agradecieron Pero dijeron Que no iban a participar Y es por eso Que después Tanto el gobierno Habló con las autoridades De la iglesia Y decidieron Que directamente Se suspenda Inés Antes de despedirnos Mostranos ahí Un poquito Aprovechamos que te tenemos Ahí en Salta Mostranos la plaza Gran mostradora Ahí está Sí Inés Que ya la subimos Al teleférico Eso quiero aprovechar Porque hay un importante Dispositivo de seguridad Justamente Yo para pasar También Un poquito Porque la idea Es que la gente No venga al centro Claro Es lo que se está pidiendo Que se queden en la casa Entonces todo lo que es Si ven el vallado Aquí que hay en la catedral Está bien Excelente Ahí se ve perfecto Se ve perfecto Le decimos desde acá A la gente Entonces que acompañe Por las redes Que se quede en casa Te agradecemos muchísimo Nos estamos quedando Sin tiempo Inés Completísimo Tu informe Sí No agradezco tanto Al personal policial Que nos facilitaron En la tarea Al oficial María Estrada Al comisario Solaba Y al Maximiliano Delgado También de prensa De la policía Ahí está Un beso Perfecto Inés Beso grande Como siempre Completísimo El trabajito de Inés Nos tenemos que despedir Volveremos mañana A las 4 de la tarde Vos quedate en la pantalla De la televisión pública Se viene todo Tiene un porqué Y nosotros mañana Que vamos a volver a decir Todos estamos Conectados ¡Vamos!